Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, ha afirmado este miércoles que el número de casos letales por coronavirus en el país es terrible y irrevitable. Mientras que el resto de países nórdicos optaron por medidas de confinamiento más estrictas, Suecia eligió una estrategia más suave y mantuvo abiertos bares, restaurantes y colegios, aunque con ciertas restricciones. La nación escandinava contabiliza más de 60.000 casos de infección y más de 5.000 casos letales por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.